Bueno, primero estamos muy contentos de que los parlamentarios que aquí se encuentran reunidos hayan accedido a esta invitación que les formulamos, también a los dirigentes sociales que están acá, que vienen de distintas latitudes. Esto da cuenta de la democracia de los pueblos, de la importancia que tiene la democracia entre los pueblos y entre autoridades que han sido elegidas democráticamente. No es casual que los hayamos convocado a este espacio, como bien dijo el parlamentario uruguayo. No es casual que estén acá. Hace pocos días ustedes fueron testigos de que pudimos instalar una placa reconociendo este espacio como un sitio de memoria, porque la historia es muy importante para poder analizar el presente, pero también para poder proyectar el futuro. Y por tanto, la presencia de ellos también da garantías de democracia, garantías de un ejercicio democrático que tiene que ser limpio, un ejercicio democrático que no puede tener ningún tipo de turbiedad. Más allá de lo que no hemos enterado por la prensa, en los días recientes, cuando han habido algunos partidarios que han llamado a ensuciar este proceso, que han llamado a marcar los votos y que han llamado a objetar los votos de una candidatura en particular. Ese tipo de prácticas, desde el gobierno regional, desde mi condición de gobernador regional, y junto a mis compañeros que me acompañan, al frente del gobierno regional, la rechazamos absolutamente. Ese tipo de prácticas hoy día están reñidas con la democracia, están reñidas con el espíritu que tiene que prevalecer, y por tanto, le damos la gracia a los parlamentarios, a los dirigentes sociales que se encuentran aquí, y con ellos vamos a sostener ahora una conversación de intercambio, de fortalecimiento del trabajo de las autoridades subnacionales, pero también hablar del proceso de centralización chileno, hablar de cómo este proceso de centralización tiene que ver con restituirle poder, y restituir la competencia a los territorios de manera tal, de que podamos dirimir el derrotero de nuestro propio destino en nuestras comunidades, en nuestros territorios. ¿Y en la región hay 270 locales de votación habilitados para poder sufragar? Mira, yo lo que quisiera decir es que en la elección anterior tuvimos un 47% de participación, ese es el guarismo que tenemos. Lo de mañana creo que va a ser muy importante, la elección de mañana es una elección donde está en juego la esperanza, es una elección donde está en juego la democracia, donde está en juego la recuperación de nuestros derechos, donde está en juego colocar la centralidad en las y los trabajadores. Hoy día lo que está en juego es la vida de los niños, niñas y adolescentes. Lo que está en juego es la educación como un derecho, la salud como un derecho, la vivienda como un derecho, sobre todo en una región como esta, donde usted bien sabe, tenemos la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país y la mayor cantidad de campamentos del país. Eso es lo que está en juego el día de mañana. Y por tanto mi llamado es a que la gente, el pueblo de la región de Valparaíso participe, que concurra, como bien dijeron los parlamentarios, de manera alegre. Mañana es la fiesta de la democracia, una democracia que se intenta mañar. Y por tanto mi llamado a la opinión pública y mi llamado al pueblo de la región de Valparaíso es que vaya masivamente a los centros de votación, que desborden los centros de votación. Es una oportunidad histórica la que tenemos el día de mañana y esperamos estar a la altura de las circunstancias. En lo que a mí respecta voy a estar muy temprano votando en La Ligua, porque no he cambiado mi padrón electoral, sigo votando en la Comuna de La Ligua, porque me parece que es muy importante dar testimonio de seguir perteneciendo electoralmente a una zona de sacrificio, donde existe el despojo del agua y donde hemos edificado esta batalla por la recuperación del agua. Vamos a votar muy temprano en La Ligua y después nos vamos a trasladar a la ciudad de Valparaíso y vamos a estar recorriendo los recintos de votación y vamos a estar precisamente verificando in situ de que todas las normas democráticas se cumplan. Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana y quiero darle las gracias a la prensa por haber estado hoy día en este espacio y particularmente a quienes nos acompañan en este minuto, que son los que van a tener que dar fe el día de mañana de que este ejercicio democrático no va a ser ensuciado con malas prácticas. Muchísimas gracias. Y doy a Villanueva, diputada en el Parlamento Europeo y responsable internacional de Podemos España. ¿Qué le parece la oportunidad de estar en Chile para estas elecciones de segunda vuelta y también cómo toman respaldo de esta comisión? Bueno, para nosotros es un placer estar acompañando al pueblo chileno en estos días que son muy importantes, días que son históricos para Chile pero también para la región y también para las fuerzas democráticas internacionales. Queremos agradecer la invitación del gobernador regional de Valparaíso precisamente aquí, al Centro de Memoria Histórica, porque solo con memoria podemos imaginar el futuro. Hoy en Chile, mañana en Chile, se juega la elección de ese futuro por el que van a apostar chilenos y chilenas con dos opciones. Una que es anclada en el pasado, anclada en el retroceso de derechos y de libertades y otra opción que es la de un futuro de esperanza basado en la democracia internacional. Y por eso, para nosotros y nosotras es muy importante estar aquí, acompañando en estas elecciones y defendiendo ese futuro para los chilenos y chilenas. Preguntarle cómo son quizás los procesos eleccionarios en tu país y cómo ustedes aseguran también un proceso democrático. ¿Se puede mirar a las cámaras por derecha? Claro que sí. Bueno, creo que estamos ante un proceso, como decía, que es muy importante, que es histórico y estamos seguros que mañana los chilenos y chilenas irán a votar con ilusión, con alegría y también con responsabilidad. Y en ese sentido, bueno, es importante respaldar la institucionalidad y el mismo proceso democrático y reconocer así los diferentes resultados que se vayan a dar, que va a ser la voz de los chilenos y las chilenas. ¿Qué particularidades te llaman la atención del proceso chileno eleccionario, por ejemplo? ¿Y cuál va a ser tu rol específico el domingo? Bueno, nosotros estamos aquí acompañando, como decimos, distintas fuerzas internacionales, acompañando en este proceso que ha empezado ya hace días, que mañana tendrá la votación y que continuará los días posteriores, en un proceso que, bueno, cada país tiene sus casuísticas, este es meramente presidencial y mañana esperamos que haya un conteo rápido en las elecciones presidenciales, que se sepan rápidamente esos resultados, pero sobre todo que unos y otros sean capaces de reconocer el resultado final que mañana el pueblo de Chile pueda demostrar en las urnas. Como decíamos, nuestro rol es acompañar desde diferentes países, como fuerzas internacionales, ese proceso y garantizar también que se da con garantías y que mañana podemos tener esa jornada que sea de alguna manera de alegría y de festejo por la democracia en Chile. Bueno, soy Nicolás Viera, diputado por el Partido Frente Amplio de Uruguay, represento también al Movimiento de Participación Popular, sector integrante del Frente Amplio. Para nosotros es una instancia sumamente importante, como hermanos latinoamericanos, poder estar hoy presente en Chile, tratando de, de alguna manera, traer con nuestra visión, con nuestro interés y también con nuestro espíritu constructivo, un respaldo real, concreto, al nuevo Chile que ojalá amanezca a partir de mañana. En ese sentido, agradecemos mucho la invitación que el señor Gobernador nos ha realizado. En este lugar, también, de reconocimiento histórico, de memoria, que nos representa a todos los latinoamericanos, porque hemos padecido lo que ha sido el terrorismo de Estado en cada uno de nuestros países. Y por eso creo que también esta reconstrucción y este reconocimiento de la memoria puede permitirle a Chile empezar a mirar el futuro con optimismo. Y en ese sentido, en este cruce de caminos, yo siempre apelo, como nos ha pasado en nuestro país, a que el pueblo pueda votar en defensa propia. Y votar en defensa propia, en definitiva, tiene que ver con preservar los derechos conquistados, con avanzar en una nueva lógica donde estén todos incluidos, donde cada ciudadano y cada ciudadana pueda tener la esperanza de una vida mejor. Y en ese sentido, obviamente, que el desafío es muy grande. Y por tanto, creo que para fortalecer la democracia también es importante que vaya a votar mucha gente y en ese sentido, obviamente, que el respaldo como parlamentario de Uruguay, como integrante del Frente Amplio, está direccionado hacia ese lugar. Gracias.